Pero antes de exponer aquí mis números para hoy, una vez más reciban todos mis bendiciones y deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso derrame sus bendiciones sobre los hogares afligidos, sobre los hogares entristecidos, que lleve pan, abrigo, sustento al que no lo tiene y que proteja nuestras vidas contra todo mal. Amén. Y amigos míos, vamos a esto, vamos a esto y a prestar mucha atención porque para este 21 de septiembre, una vez más, te traigo mis numeritos para hoy. Números, números, números. Vamos a esto porque ya esto está definido. Amigos míos, los hechos hablaron, quién es el que tiene la fórmula, los hechos hablaron, quién es el que tiene el secreto, la clave y el conocimiento. Para hacerle así a la banca, así a la banca, así a la banca, porque a mí en esto se me respeta. Una vez más, sacamos la bola del estadio con Hon 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 a base llena. Y en las membresías cerramos la semana de manera exitosa, de manera excelente, de manera maravillosa. Por eso seguimos invitando a todos mis queridos seguidores a que se unan a las membresías aquí en mi canal para que recibas de lunes a viernes mis mejores números para hoy durante todo un mes en las membresías. Solamente cuatro números, cuatro números y los mejores. Y vamos a esto, vamos a esto. Recibí muchos comentarios que me estuvieron preguntando que qué pasó, que por qué no estuvimos subiendo el video con los números para hoy. Recuerden y vuelvo y le digo que aquí los números que le obsequiamos, los números que le obsequiamos es de vez en cuando. Porque en donde estamos de manera fija, de manera precisa, exponiendo los números de lunes a viernes es en la membresía. Por eso a unirse todos a las membresías. Vamos a mirar y vamos a ver cómo han quedado estos numeritos para este lunes 21 de septiembre. Recuerda darle me gusta, darle me gusta al video, suscríbete a mi canal de YouTube, activa todas las campanitas de notificaciones para cuando suba mis videos te lleguen las notificaciones y déjame aquí tus comentarios. Y como siempre, los primeros en ver mis videos, tan pronto los suba a mi canal, pueden hacer sus comentarios en el chat en vivo y también Super Chat, Super Sticker y Super Calcomanía para apoyar nuestro canal. En primera instancia, En primera instancia, estos numeritos están quedando organizados de la siguiente manera. Ay, me pica, me pica la mano. Esto está quedando organizado de la siguiente manera. Ay, me pica, me pica la mano. Así, amigos míos, están quedando organizados estos números para este 21 de septiembre, en donde hemos observado diferentes fórmulas, técnicas, métodos, secretos de numerología para obtener los números con mayor posibilidad a salir, los números con mayor probabilidad a ganar. Vamos muy bien. Recuerden hacer super, palé y tripletas para su análisis, estudio e interpretación. Y recuerden que en numerología se suman todos los dígitos, todos los números y al final se reduce a un solo dígito la cantidad obtenida. Y continuamos, pero antes, recuerden las grandes ligas, donde se está comiendo con grasa, donde está la carne, donde está el filete, donde se está comiendo con grasa. Una lotería indicada, cuando mucho, do lotería indicada, do o tres numeritos. Estamos hablando de grandes ligas, de mayor para arriba. ¿Ok? De mayor para arriba. No se confundan. No se confundan. Y vamos a seguir exponiendo estos numeritos. Les he dicho, amigos míos, que en esta numerología, cuando se manifiesta este cálculo matemático, esto se encuentra y queda así, de la siguiente manera. De la siguiente manera. 56, 65, 56, 65. Y le vamos a poner, no, 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 no. Vamos a dejar el secreto de Orinoco para los números en la membresía. Los números en la membresía. Le vamos a poner el secreto de Orinoco. Recuerden que este es mi único WhatsApp. No tengo más. Cuando hagas tu comentario, cuando hagas tu comentario, sigue las indicaciones para que pueda llegar a las grandes ligas, donde estamos sacando la bola del estadio con Honron a base llena. Ya se lo hablamos el año pasado. Se lo explicamos el año antepasado. Y aún estás patinando. Aún estás en el mismo círculo. Aún estás en el mismo lugar. Números en mayor. Números vienen. Números van. Números vienen. Ya hemos demostrado, no una vez, más de 2,500 veces, quién es el máximo exponente. Y aún lo estás pensando. Y después decimos, yo soy pobre. A mí no me rinde el dinero. Después decimos, Dios le da balba al que no tiene quijada. Ahora, recuerda bien que cada ser humano viene a este mundo y todos venimos a este mundo con dos manos, con dos ojos y con dos piernas. Y cada ser humano es el arquitecto de su propio destino. De ti dependerá triunfar o fracasar. Ya es tuya la decisión. Ya es tuya la decisión. Y para triunfar en la vida, se necesita fe, disciplina, perseverancia, optimismo y se necesita mucha persistencia. No importas cuántas veces te caigas en el camino al éxito. Vuelve y levántate. Por eso todos los días te vivo diciendo, despierta, 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 despierta del letargo y diga, ya está bueno, de pobreza y vamos a llegar. Vamos tras el éxito porque sí existe el éxito, pero tenemos que ir tras él. Tenemos que ir tras él porque el éxito no va a llegar a la puerta de tu casa. Tú tienes que ir tras él. Y vamos a continuar exponiendo estos números para este lunes 21 de septiembre que están quedando organizados de la siguiente manera. Uy, 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 vamos muy bien. Y ya comienzan estos números a poner, a sudar el sistema. Los números más fuertes del sistema. Acá van, acá van y quedan, están quedando de la siguiente manera. Ay, uy, 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 uy. Ah, 5225, 5225, dije producción, póngame eso por ahí, porque esto es para recoger temprano, la maleta y lo bulto llena lo temprano, los bolsillos llenan lo temprano, los bolsillos se llenan temprano. Bueno, amigos míos, la semana pasada le estuvimos entregando algunos números y le estuvimos entregando estos cálculos matemáticos y fue todo un éxito, cuatro días consecutivos sin fallar, cuatro días consecutivos sin fallar, premios, premios, premios y premios. Por eso es que deben de tomar decisiones y las decisiones se deben de tomar ya. No podemos dejar para última hora lo que podemos hacer hoy porque quizás sea demasiado tarde. Si ya hubiese llegado a las grandes ligas, si hubieses estado en las membresías, otro gallo estuviese cantando en ese gallinero o otra cosa estuviera siendo diferente. Pero mientras te quedes pensando, mientras te quedes mirando el video y te quedes ahí estático sin hacer nada, no espere que la vida te entregue lo mejor, no espere que la vida te va a dar lo mejor. Tienes que ir tras lo mejor, tienes que ir tras lo que quieres, tras tu conquista. Ya con estos números muchos han encontrado la fórmula, han encontrado el secreto de poder levantarse y poder levantarse y rebasar con entusiasmo algunas dificultades. Ya lo han encontrado, tú puedes ser uno más. Estos números siguen quedando organizados de la siguiente manera. ¡Ay, ay, 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 Aquí están los números más fuertes del sistema, aquí están Alexander Cardini, números para hoy, aquí están Cardini, números, aquí están. Vamos a seguir amigos míos, recuerden darle me gusta, darle me gusta al video, suscribirse a mi canal de YouTube, activen por favor todas las campanitas de notificaciones y hagan sus comentarios. Los que se sienten agradecidos con mi trabajo pueden hacer sus comentarios de testimonios, fue agradecimiento y también los primeros en mirar mis videos pueden hacer su super chat, pueden hacer su super chat para que continúen apoyando mi canal y recuerden ahí donde dice unirse al lado de donde dice suscribirse es como vas a poder acceder a las membresías. ¿Qué pasa cuando entras a las membresías? ¿Qué sucede? Bueno, te unes a mi canal y durante un mes de lunes a viernes recibirás videos con mis mejores números para hoy, mis mejores números para hoy, los números más fuertes, las mejores posibilidades. Puedes unirte a mi canal desde cualquier país, desde cualquier parte en donde te encuentres a través de mi canal para que acceda a este contenido exclusivo solo para miembros. Ya han podido ustedes leer, han podido mirar miles de comentarios de todos los miembros de mi canal dando testimonios de fe y de agradecimiento. No te quedes fuera, no te quedes fuera. La semana pasada hicimos así a la banca en la membresía más de siete veces, más de siete veces y yo me voy a quedar callado. Mejor me quedo callado porque en boca callada no entra moca. Vamos bien, observemos ahora cómo van quedando estos números y esta fórmula matemática sigue quedando de la siguiente manera. 26 62, 26 62. Amigos míos, recuerden que este es mi único WhatsApp. No tengo más, cuando hagas tus comentarios sigue las instrucciones para que puedas llegar a las grandes ligas donde estamos sacando la bola del estadio con un ron a base llena. Una lotería, dos loterías, cuando mucho dos loterías. Únicamente, estamos hablando de mayor para allá. Antes del tercer día, hacia la banca. Antes o a más tardar al tercer día, hacia la banca. De mayor para allá. Una lotería indicada, cuando mucho dos. Única y exclusivamente. Y amigos míos, ya esto está definido. Vamos a cerrar este video con estos números que quedan de la siguiente manera. Bueno, si usted tenía algunos días sin mirar mis videos, es porque usted no está en las membresías. En la membresía de lunes a viernes. Estoy trabajando y haciendo videos de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes. Solamente cuatro números. Los mejores cálculos matemáticos, mis mejores números están en la membresía. Únete. 0880. 0880. Y le voy a poner un poco del secreto de Orinoco. Pero eso lo vamos a dejar para los números que van para los miembros de mi canal. Donde van a recibir tan solo cuatro números. Lo mejor de lo mejor. Atención. Estados Unidos, primera potencia mundial. New York. Estados Unidos. México. Guatemala. El Salvador. Costa Rica. Honduras. Panamá. Colombia. Venezuela. Chile. Uruguay. Paraguay. Argentina. Puerto Rico. Islas Vírgenes. República Dominicana. Suiza. España. Francia y Cuba. Los números para hoy. Aquí están. Los números para el día de hoy. 21 de septiembre. Aquí están. Los números que dan palé. Aquí están. Los números que dan super palé. Aquí están. Los números que dan tripleta. Aquí están. Los números más fuertes del sistema. Aquí están. Y los números con mayor posibilidad a ganar en la lotería o en las loterías. Aquí están. A darle me gusta. Así que a darle me gusta a este video. Compartan. Compartan amigos míos. Este video por todas sus redes. Con amigos y con familiares. Suscribirse a mi canal de YouTube. Activar todas las campanitas de notificaciones. Y hagan sus comentarios. Y en las membresías. No te quedes fuera. No te quedes fuera. Cada día que pasa es una oportunidad que deja de avanzar. Cada día que pasa y no llegas a las membresías o a las grandes ligas. Es una oportunidad que se te va de las manos. De hacerle así a la banca. Levantarte del piso en el que estás. Y poder rebasar con entusiasmo. Esas dificultades que agobian tu diario vivir. Los quiero mucho a todos. Tengan un bonito resto del día. Y una vez más. Les obsequio. Les obsequio. Los números más fuertes del sistema. Para este 21 de septiembre. Hasta el próximo video. Amigos míos. Amigos míos. Amigos míos.